Saúl Paredes Flores, presidente del partido Convergencia en el estado de Nayarit, asegura que el instituto político que él representa tiene derecho a una diputación plurinominal de acuerdo al cociente del porcentaje. Sobre este tema, el líder estatal de Convergencia declaró. Sacamos aproximadamente 26.486 votos en el estado, eso nos habla de más del 6% y bueno, sobre eso hay criterios en la ley para la aplicación o para o para la distribución de los de representación proporcional a los diputados y a nosotros nos asiste el derecho de tener la representación en la Cámara por el criterio que pudieran aplicar, ya sea a través del 1.5 en donde los partidos que rebasan este porcentaje de manera directa se asigna a diputados, así dice la ley, el artículo 21. El artículo 22 también te da la fórmula en donde hace uno ahí las cuentas en base al total de votos, sacan el cociente en donde entran los diputados, entraron 10 diputados por cociente mayor y entraron los dos últimos por resto mayor, que es donde Convergencia tiene el derecho en base al resto mayor, por mucha diferencia de los demás partidos. Por lo expuesto, Paredes Flores reiteró que al partido Convergencia le corresponde una curul en el Congreso del Estado. Entonces nos corresponde en el criterio que deseen aplicar, corresponde a Convergencia un espacio en la Cámara de Diputados.